El perdón. Esta palabra es muy poderosa, ya que tiene la habilidad de liberar al ofendido y también al ofensor, sobre todo para librarlo de la culpa. Pero llegar ahí es sumamente difícil, por lo que es considerado un gran valor en los seres humanos. Se necesita aceptación, calma y humildad para reconocer las fallas cometidas y de alguna manera compensarlas. Así que te dejo esta reflexión. Si cometiste un error, pide perdón y así eliminas la culpa de tu corazón. Si te piden perdón, entonces perdona para que vivas sin el sentimiento del rencor.